Bienvenidos a la escuela Francis Collins donde vamos a hablar sobre el tema de hojas de cálculo ¿Ya? Profesor, ¿y qué es una hoja de cálculo? Bueno, tú ya estás viendo un programa con el cual yo estoy ahorita trabajando y relativamente eso es una hoja de cálculo pero para que tú me entiendas te voy a explicar lo siguiente Tal vez de repente esta es la primera vez que lo conozcas o ya lo has conocido pero una hoja de cálculo te permite básicamente realizar operaciones matemáticas Básicamente, porque también puedes hacer muchas cosas más como almacenar información Algunos incluso lo utilizan como una base de datos ¿Ok? Pero no es que sea necesariamente eso sino que por las mismas funciones que tiene está considerado para muchas cosas en sí ¿Ok? Bueno, en todo caso Me dice Bueno, también vamos a hacer operaciones básicas de matemática como operaciones complejas y eso es en sí lo que va haciendo y va trabajando También me permite hacer, por ejemplo, gráficos o de una tabla de información yo puedo generar gráficos que me van a permitir analizar por ejemplo, la situación de una empresa y todo eso Claro que esto ya es un poco más avanzado pero no por eso no te voy a explicar por qué ¿No? Entonces, como te digo ese es justamente el fin de una hoja de cálculo Lo que también te quiero explicar es lo siguiente Profesor, ¿y qué programas hay que trabajan con hojas de cálculo? Bueno, el más usado tal vez o entre los más usados está lo que es el libro de Excel ¿Ok? Excel es una herramienta que me permite trabajar con hojas de cálculo Pero también tenemos a la compañía OpenOffice que también tiene sus hojas de cálculo y en general entre otras herramientas Incluso en Android también hay Office pero también hay otras herramientas para poder trabajar Yo te recomiendo que si no tienes una computadora y quieres trabajar con Android busques Office y te instales ¿Ok? Su versión gratuita va a cumplir las mismas funciones que nosotros vamos a realizar Muy bien, niños Entonces, por ejemplo Profesor A ver, entonces como usted dice que es una hoja de cálculo Mira acá ¿Ya? Yo ya abrí mi Excel He creado un nuevo documento ¿Quieres que te muestre cómo? A ver, voy a cerrar Abro el Excel ¿Listo? Y acá le hago clic en Libro en blanco Muy bien Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente Acá en esta celda A1 Le voy a colocar 5 Y acá 2 Acá le vamos a colocar igual Y le voy a dar Enter Entonces significa que 5, 2 Pero profesor 5, 2 ¿Qué? A ver, me olvidé de esto Más Le pongo Enter Ya está, entonces Y lo voy a centrar Ya está 5 más 2 es igual a cuánto Entonces, acá Tú podrías hacer lo siguiente Profesor 7 Porque ya sabes sumar ¿Verdad? Ay, profesor Como si sumar fuese difícil Bueno Entonces Pero Ese no es el fin de la hoja de cálculo Acá te muestro un ejemplo En vez del 7 Lo borro y coloco Igual Suma Abro paréntesis Hago clic en el 5 Coloco punto y coma Ojo En este caso Yo coloco punto y coma En algunos otros Excel Tiene que colocar solo la coma Y le hago clic acá Y cierro paréntesis Ok La respuesta es 7, profesor Pero en este caso Has aplicado este comando Bueno No te quiero De repente asustar con esto Si es que no lo conocías Pero más o menos Esa es la función Ok Entonces de sumar Y ¿Cuál es la diferencia? Si yo colocaba el 7 ¿Qué pasa si acá le pongo 3? Ok Entonces Si es que acá era el 7 Se quedaba en 7 Pero te das cuenta Que ahora cambia ¿Verdad? Entonces acá le vamos a poner Mira 9456 Más 8,410 Te das cuenta Que incluso operaciones grandes Las puede hacer Profesor Yo también puedo hacer eso rápido Claro Pero en este caso Solo te he puesto un ejemplo Porque podría ser Otro tipo de operaciones Más avanzadas todavía Solo te pongo como ejemplo Ok Bueno Entonces niños Ustedes se dan cuenta Que de esa manera Trabaja una hoja de cálculo Ok Pero esto de acá adicional Ya te lo voy a ir explicando después Muy bien Entonces ¿Qué es lo que te voy a explicar? Primero Te voy a explicar Sobre esta pantalla principal Bueno Como de repente Ya has visto Incluso hasta Word Obviamente Este tiene Pestañas O paneles Que en este caso Es el inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Y ayuda Incluso hay una opción O una pestaña adicional Que aparece acá Que es el formato Siempre y cuando selecciones Algunas opciones Que puedes cambiar Con ese formato Ok Pero bueno Entonces Eso es a grandes rasgos En este caso Acá yo tengo Mi pestaña O mejor dicho El área Donde yo puedo colocar Texto Ok Acá tengo el área De las celdas Mira todas las celdas Que hay Profesor ¿Qué es una celda? Una celda Es cada uno De estos cuadraditos Ok O mejor dicho Estos rectángulos Esto es una celda Y te diré algo más Cada celda Dentro de una hoja Tiene un identificador ¿Y cuál es el identificador? Acá arriba Te das cuenta Que dice A1 Ok B1 E1 K1 TR1 Ok Entonces El que tú Selecciones Es un identificador Totalmente distinto Pero te hago recuerdo Y te digo lo siguiente En la hoja En cada hoja Cada celda Tiene un número Distinto O una indicación Distinta A diferencia Si es que tú Seleccionas otra hoja Puede que sí Tenga similitud Bueno Sí va a tener similitud La hoja 1 Con la hoja 2 Porque van a tener La misma cantidad De celdas Ok Entonces eso es lo que tú Tienes que conocer Bueno Mira En la página 23 De nuestra guía Nos dice lo siguiente ¿Cómo se identifica Una columna? ¿Cómo se identifica Una fila? ¿Y qué es una celda? Bueno Ya sabes que una celda Es la que almacena La información Pero ¿Cómo identificamos Una columna? En este caso Las letras Son las columnas Ok La A La B Entonces Todas ellas son columnas Ah Ya profesor Y las filas Obviamente Son las Numéricas Ya Entonces Ya están respondidas ¿Verdad? Solo anota Entonces En tu guía Cómo los identificas Muy bien Bueno La celda Obviamente Es un componente Fundamental Es principal Es lo que se tiene que usar Porque no hay acá Otra opción más Para trabajar De repente Como Word ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer? Bueno Considerando Que la celda Es fundamental Te voy a explicar Lo siguiente En el panel Inicio Acá tengo Lo que es El botón general En el botón general ¿Qué sucede profesor? Bueno En el botón general Tú puedes cambiar La propiedad De esta celda O de esta O de esta O cualquier otra celda Que tú quieras Muy bien ¿Y qué es lo que yo Tengo que hacer? Bueno Fácil Simplemente Presiono acá Y acá Voy a cambiar Las características De esa celda Es en general En número En moneda En contabilidad En fecha En hora En porcentaje Fracción Científico Bueno Tienes varias opciones Muy bien Entonces así Tú puedes cambiar El formato De la celda Para que se adecue A las necesidades Tuyas Muy bien ¿Qué más vamos a ver Profesor? Bueno Ya casi 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 Podríamos decir Que estamos terminando Ok Listo Muy bien Entonces vamos a hacer Lo siguiente Bueno Lo que vamos a ir Es Obviamente Vamos a cambiar Esta propiedad De celda A lo que corresponda Pero para eso Te voy a decir Lo siguiente Mira En la página Número 25 Nos dice lo siguiente Diseña La siguiente Tabla Haciendo Uso De la ventana Formato De celda Ok Entonces Vamos a seleccionar Bueno Vamos a escribir Primero Ya Ellos están empezando A partir de la celda B2 Entonces acá B2 Y colocamos Números Alineación Y ahora si Fuente Borde Y Fondo Listo Muy bien El número Acá Ves Que aparece 100 200 300 Y como es correlativo Selecciono Estos tres Y arrastro Hasta El 900 Muy bien Alineación Bueno Ahí aparece La alineación Listo La fuente Y acá Va a hacer Todo un cambio Verdad Mira Acá le he puesto Hola Pero le he cambiado El tipo de letra El borde Acá también se ve El borde Como lo aplica Y el fondo Ok Bueno Vamos a ver Todos estos Primero Número General Vamos a presionar Formato Colocamos Número Con dos decimales O mejor Moneda Y le ponemos Aceptar Listo Entonces ya tenemos Nuestro símbolo De moneda De sol Y Listo Pero ahora todavía Falta algo más Al lado de 200 Hay un 45 Y al lado Del 400 Hay un Menos 90 Que más En el 300 Hay un 90 Listo Estos Son Ejemplos De Fuentes Listo El borde No hay nada Pero ya Muy bien Entonces lo que tú Tienes que hacer Es lo siguiente Mira Te voy a poner Un ejemplo De acá Acá Clic derecho Formato De celda Me voy A alineación Y en la alineación Le vamos a poner Para arriba Ok Y lo ponemos Aceptar Muy bien Si te das cuenta Así ha cambiado Profesor No está igual Que en el Mi práctica No te preocupes Formato De celda Y le cambiamos Aceptar Listo Muy bien Ahora si te das cuenta Ya cambió A ver Hazlo para el 45 Para el 90 Profesor Y el borde Bueno Todos estos Adicional Ya lo dejo A tu criterio Pero recuerda Tal cual Estás haciendo Acá También se puede Hacer En el dispositivo Android Ok Simplemente Tienes que saber Primero Solo instálatelo Y segundo Bueno Aplica ciertas Configuraciones Eso ha sido todo Por el día de hoy Niño Nos vemos A la siguiente clase Y espero que lo hayan Pasado Genial Nos vemos Cuídense mucho